Un día como hoy, 30 de julio pero de 1987, el pescador informa acerca de la construcción de Curato en Chupio. En el pescador número 719, leemos la siguiente nota. Si usted visita Chupio, a unos 14 kilómetros al sur de Tacámbaro, podrá darse cuenta que entre las construcciones más recientes y todavía no terminada, se encuentra el Curato de esta población, el cual se ha ido edificando con el esfuerzo y la dedicación del encargado de esta cuasiparroquia, el Padre Jesús Díaz Barriga, de la comunidad y de los bienhechores de Adpeniat, de México y de Santa Clara. Esta construcción se inició en junio de 1986 y se prevé que será bendecida por el señor obispo el día de la fiesta patronal. El edificio consta de dos plantas de tabique concreto, es alto, amplio, de grandes ventanales, ya que así lo requiere el clima.